Hola, seguramente te vas a preguntar por qué este tipo está vendado, por qué está en un edificio y por qué hay una explosión atrás y por qué lo saca cagando un helicóptero. Bueno, todas esas preguntas serán contestadas en la película Darkman, o como también es traducida, el hombre sin rostro. Bueno, la cosa empieza con este tipo que está controlando la ciudad, porque obviamente es un tránsfuga, pero después le aparece otro tipo que le dice yo también quiero controlar la ciudad y ese tipo es el señor Durán. Este tipo supuestamente estaba desarmado, pero ojo, si antes estaba de moda andar armado hasta los dientes, ahora está de moda andar armado hasta la pierna y saca una pierna. Y este tipo se encarga de saltar para decir, che, acuérdense que no tengo pierna, dispara en materia 2, alguien que me ayude porque me voy a caer. Y así es como un amigo le dice, che, yo te ayudo. Después el negro dice, la puta madre, ¿ahora qué voy a hacer? El señor Durán dice, yo te voy a enseñar qué puedes hacer con este dedito. Y empieza la película así, remir fuerte. Después pasamos a ver a nuestro protagonista, el señor Peyton. Peyton es un científico o investigador que está haciendo cositas con la piel junto con su amigo el chino. Y un dato importante, la piel artificial no dura más de 99 minutos. Recuerden eso. Después vamos a ver como Peyton no solamente tiene una vida científica, sino que también tiene una vida amorosa. Y no es como vos que está viendo este video en este momento. Así es como Peyton después le dice, che, ¿quieres ser mi esposa? ¿Te quieres casar conmigo? Y este da le dice, no, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Y lo deja como pelotudo ahí sentado en la vereda, pobrecito. Después vemos como Julie, quien por cierto me olvidé de decirle, es una abogada, está trabajando con este tipo que aparentemente quiere hacer cositas en la ciudad. Como por ejemplo, cosas de arquitectura y toda la bola. Pero la cosa es que después volvemos a Peyton que está investigando cositas con la célula. Y el tipo que tiene una pierna, el tipo que salta para decir, che, no tengo la pierna, me la sacaron. Y aparece el señor Durán diciendo, dame los papeles de tu germo. Ah, cierto que no es tu germo. El caso es que encuentran los papeles y después, bueno, les recuerdo que no sé por algún motivo Peyton los tenía los papeles. Pero bueno, después lo terminan quemando las manos, lo meten en algo que parece ser ácido y después hacen explotar todo y lo hacen volar. Después pasamos a una escena en donde que vemos a la mujer de Peyton, bueno, la novia de Peyton, en el funeral de Peyton. Que bueno, no acepta y no cae que realmente ha pasado esto. Pero no se preocupen, Peyton realmente está vivo. Nada más que nadie sabe que Peyton es Peyton porque tiene gran parte de su cuerpo quemado. Pero Peyton después se termina escapando del hospital. Y obviamente como nadie sabe, nadie va a saber a dónde ha ido ni nada. Después Peyton se da con que alguna de sus cositas sobrevivieron, como por ejemplo su compu y algún que otro juego de química. Y ahora se pregunta qué carajo hago, estoy totalmente irreconocible. Y así es como empieza a armar piel para, bueno, reconstruir su rostro principalmente. Después vemos como Luis empieza a revelar sus verdaderas intenciones con la mujer de Peyton, que obviamente no son cosas del laburo. Después Peyton se da con los miembros de la mafia y los empieza a matar a uno por uno. Después saca información, saca fotos, saca un montón de cosas para poder parecerse a ellos. Después agarra y sintetiza la piel a la perfección para poder pasarse por cada uno de los tipos que le cagaron la vida. Después va con este tipo, lo termina durmiendo, después le saca la ropa, inclusive le saca la colonia. Porque obviamente, recuérdense, tiene que parecer a la perfección a cada uno de los miembros de la mafia. Después empieza a hacer cagas con los miembros de la mafia. Uno de los tipos se calienta y lo termina tirando por la ventana. Vuela, vuela. Un plan bastante bueno. Después este se podría reflexionar y pensar qué carajo está haciendo con su vida. ¡Oh Dios! ¿En qué me convertí? ¿En qué me convertí? Después vemos cómo se le aparece a Julie en el cementerio y está sin dudarlo, agarra y lo abraza, sin cuestionárselo mucho que digamos. Y después se empiezan a ver, pero recuerden que no van a poder verse por más de 99 minutos porque la piel que tiene Peyton es piel artificial. Se va a empezar a deshacer después de ese tiempo. Después vemos cómo Peyton agalla y empieza a inculpar a cada uno de los miembros de la mafia. Entre esos el señor Durán, pero el señor Durán después sale y se da con que, bueno, ¿qué carajo está pasando aquí? Y después Peyton deja la máscara ahí y, bueno, empieza a sospechar con que el tipo se podría hacer pasar por cualquiera. Y quien más empieza a sospechar es Julie, que después termina apareciendo en la bóveda donde estaba Peyton. Y Peyton obviamente no da lo que tiene de cara porque obviamente tiene miedo al rechazo y a un montón de cosas. Después esta se da con que, apa, me afanaron los papeles. Y este tipo le dice, sí, era yo. Y si ahí es cuando se arma un quilombo. Después la mujer va y le quiere avisar a Peyton, pero esta es secuestrada. Después le empiezan a cagar a tiro, las cosas explotan y pasa un de quilomos más. Y aquí es donde aparece el helicóptero. Pero bueno, después Peyton agarra y se empieza a hacer pasar por los miembros de la mafia. Y sigue con su plan de cagar los apegos a todos. Y ahora va más caliente que nunca porque, bueno, se han secuestrado a Julie. Y el tipo agarra y se anda paseando por la ciudad. Y agarra la soga, la enchufa a este conveniente camión que pasa por ahí. Y hace explotar el helicóptero donde andaba Durán. Y así es como, bueno, se toma venganza en parte. ¡Entanda al infierno! Más adelante vamos a ver como este intenta hacerse pasar por Durán nuevamente. Pero bueno, no va a poder ser lo mismo dos veces, ¿no? Y ahora mucho, y así es como después Julie termina en el rascacielos, ahí a punto de morir. Y después vemos cómo se desarrolla la pelea final Peyton vs. Luis. Y bueno, se empiezan a cagar a pelos. Después Darkman se gemil caliente porque, bueno, le han dicho cosas sobre su apariencia. Y el tipo se gemil enoja, lo empieza a cagar a piñas. Y llega a un punto en el que logra salvar a Julie. Después Luis enloquece y empieza a tirar con una pistola de clavos. Pero éste después lo agalla de una pierna y lo termina al vacío. Y así es como mata al villano de la película. Y bueno, el tipo empieza a preguntarse varias cosas. Estoy aprendiendo a asimilar muchas cosas. Más adelante vamos a ver cómo la película podría haber terminado. Pero no termina así porque el tipo dice han pasado muchas cosas en la vida. Y después a Gary se va. Peyton se ha ido. Finalmente éste logra agarrar una máscara que no alcanzamos a divisar muy bien. Especialmente Julie. Y así es como se va. Y como ahora el tipo podría ser cualquiera. Se mezcla entre la multitud. Y la película termina con algo diciendo cómo soy todos y a la vez nadie. Estoy en todas partes y a su vez en ninguna. Una reflexión bastante buena para la película. Y dice lo siguiente. Llámenme. El hombre sin rostro. Me guste, me suscribíme y campañame ahí abajo. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la semana que viene y hasta la vista. Hasta la vista, baby.